Para convertirse en un ícono, se debe atravesar muchas generaciones y ser un símbolo para todas ellas. Es necesario hablar todos los idiomas, hacer las cosas con dedicación y mucho cuidado. Tener un propósito, marcar una época, mantenerse actualizado independientemente del tiempo que pase. Se necesita rendimiento, durabilidad, ser versátil, ser diferente, pero mantener la esencia siempre. Convertirse en un referente, una inspiración. Nada ni nadie se convierte en un ícono por casualidad. Osterizer, 75 años. Más que una licuadora, un ícono. Oster.